El pueblo está demostrando de lo que es capaz organizándose. Fueron las palabras del normalista Carlos Pérez, emitidas la mañana de este viernes 14 de noviembre y a casi 50 días de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dentro de las instalaciones de la preparatoria número 1. Carlos Pérez, estudiante de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, quien estuvo presente en los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, continúa en la capital Nayarita como parte de la Brigada Nacional de Información, acompañado por los compañeros de la Federación Normalista de Oaxaca, quienes fueron cuestionados por los actos violentos que se están realizando en Guerrero y en el país, relacionados con los 43 estudiantes desaparecidos. Ante esto, el normalista explicó que mucho tiempo se mostraron pasivos y por la falta de información, iniciaron las marchas, así como las represiones del gobierno, por según afectar los intereses de empresas transnacionales. Es ahí cuando inician las confrontaciones con los elementos de seguridad. Eran actividades pacíficas, actividades pacíficas en donde pues no se confronte con la misma sociedad, de que no se llegue pues a confrontación con los mismos policías. Señaló que esta es solo una muestra de las acciones de la gente que está lastimada y molesta por la poca información y las declaraciones de las autoridades, que solo pretenden dar carpetazo al asunto. Intentan dar ya un carpetazo, de que intentan ya deslindarse todos los actos violentos que ocurrieron el día 26 y decir que como Estado han cumplido con su deber, de que han encontrado a nuestros compañeros cuando bien sabemos que no es cierto. El pueblo ya está demostrándole al Estado de lo que es capaz organizándose. Con imágenes de Luis Medina para Nayarit en línea televisión, Hugo Cervantes.